En esto, el Presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, nos ha enseñado que por el bien de todos, primero los pobres. Por eso, desde esta tribuna lo digo con claridad, gobierno que no atiende las necesidades de los más humildes es un gobierno condenado al fracaso. Desde el primer día de mi administración, realizaremos un análisis exhaustivo del estado de las dependencias y entidades de la administración pública para encabezar un gobierno honesto y cercano a la gente. Nuestro gobierno será un gobierno de todas y todos bajo la premisa de respeto a la pluralidad. Estaré en estrecha y permanente comunicación con los distintos poderes del Estado, instituciones y órganos autónomos para crear los consensos que nos permitan una acción gubernamental enfocada en garantizar el bienestar de todas y todos los mexiquenses, sin que nadie se quede atrás y nadie se quede afuera. Asimismo, mi gobierno será un gobierno municipalista. Yo tuve el privilegio de ser presidenta municipal y sé de los problemas y carencias que enfrentan nuestros presidentes municipales. Por eso, a ello les digo, tengan la certeza de que en mí encontrarán no solamente una aliada, sino también una persona que tendrá las puertas abiertas y que estará atenta para escucharlos y para apoyarlos. Con el objeto de acercar el gobierno a la gente, realizaremos audiencias ciudadanas en compañía de todo el gabinete y delegaciones federales, escuchando y atendiendo personalmente a la ciudadanía. La primera audiencia se llevará a cabo el próximo miércoles 11 de octubre en el Palacio de Gobierno, en donde tanto una servidora como todos los secretarios estaremos trabajando para escuchar a nuestros ciudadanos, a nuestros mexiquenses. Pero de igual manera, decoreremos constantemente los municipios y localidades de nuestro Estado para conocer de primera mano y resolver la problemática de los ciudadanos. Seremos un gobierno de territorio, no un gobierno de escritorio. Tercer pilar, el desarrollo. El gran potencial que tiene nuestro Estado debe fortalecerse. El talento de millones de mexiquenses debemos de aprovecharlo. Tenemos mucho que ofrecer, pero para lograrlo debemos mejorar algunos aspectos de nuestro Estado. La orientación de la administración pública hacia el servicio del pueblo nos permitirá atender problemáticas que afijen a nuestra entidad, como es la pobreza, la desigualdad, el abandono a nuestros pueblos originarios, la destrucción ambiental y escasez del agua, así como la inseguridad y la violencia. De igual forma, buscaré a cámaras empresariales, colegios de profesionistas, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y a ciudadanos y ciudadanas interesados en construir el Estado de México que todas y todos soñamos. Los voy a convocar a hacer suya esta transformación, a implementarla y consolidar, fomentando la participación ciudadana que considero que es la parte fundamental de toda administración. Estoy convencida que el desarrollo económico será un medio para lograr mejorar nuestro pueblo, generando un desarrollo sostenible en el que todos ganaremos, pues además del talento de nuestra gente, nuestro Estado tiene otras ventajas competitivas. Estamos ubicados en el corazón del país, un lugar estratégico que nos permitirá posicionarnos como un centro logístico nacional. Aspiramos a que se invierta en nuestro Estado y que se generen empleos y que nuestra gente gane más y mejor y que nuestras empresas mexiquenses también crezcan con fuerza porque lo pueden hacer. Cuarto pilar, promoción de la paz y disminución de la violencia al pueblo mexiquense. Atenderemos con gran énfasis las causas del problema y nos volcaremos a promover la paz, mejorar las condiciones de nuestras fuentes de seguridad y realizar acciones preventivas. Sé que la Cámara de Diputados va a ser de gran apoyo en reformas que se deben realizar para ser más eficiente en nuestro sistema judicial y aplicar mejor la justicia. Por esta razón y para dar inicio a la transformación de nuestro Estado, haré llegar un paquete legislativo a estos honorables de soberanía con el que sentaremos las bases del futuro de nuestro Estado. Un Estado que sea de bienestar y esperanza para su gente. Entre las iniciativas que voy a remitir está, primero, reforma a la Constitución en materia de ratificación de mandato para someter a nuestra administración a la mitad del mandato a la voluntad del pueblo. Primero, recordemos que el pueblo opone y el pueblo puede quitar. Segundo, el de retirar el fuero a todos los servidores públicos. No se tolerará la corrupción y vamos por ello. Tercero, iniciativa sobre consultas populares y democracia participativa para la que la ciudadanía se involucre en las principales acciones gubernamentales. Cuarto, referente al medio ambiente, para reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos y proteger nuestro medio ambiente y este inmenso patrimonio natural. Quinto, en materia de pueblos originarios y afrodescendientes, reivindicar los derechos de los grupos que históricamente han sido vulnerados, logrando con ello fortalecer y garantizar sus derechos. Y sexto, una iniciativa más con el fin de consagrar la universalidad de los programas sociales, que sea un derecho el programa de adultos mayores de discapacidad, como lo ha hecho también a nivel nacional nuestro presidente de la República. La universalidad es importante. A su vez, se presentarán iniciativas de reforma al Código Civil Penal y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para castigar de manera más severa y ejemplar a quienes ejercen cualquier tipo de violencia contra las mujeres. Del mismo modo, se reformará el Código Penal y el Código para la Biodiversidad para sancionar de una manera más rigurosa a quienes ejercen violencia contra animales de compañía y a quienes dañen al medio ambiente, como es la tala ilegal de nuestros bosques. El cuidado de los seres vivos de nuestro planeta es nuestro deber, es nuestra responsabilidad y hay que trabajar para ello. Al respecto, declaro y congratulo a los integrantes de este órgano legislativo para aprobar de manera responsable y con altura de miras una nueva ley orgánica de la Administración Pública del Estado de México en días pasados. Y eso permitirá una reestructura sensible a nuestra realidad política, económica y social. Mi reconocimiento a todos ustedes, mi agradecimiento y el aplauso para ustedes por esa altura de miras que tuvieron para la aprobación de esa ley. Muchísimas gracias. Tendremos un gobierno austero y republicano, cercano a la gente, que responda a sus necesidades, siguiendo las mejores prácticas gubernamentales. Este nuevo marco jurídico posibilitará eliminar la duplicidad en las funciones de gobierno y reducir el gasto público innecesario. Lejos de dispendios y derroches, generaremos economía y ahorro que serán destinados a los programas sociales de nuestro gobierno, así como a las principales áreas de atención social, como la educación, la salud, la seguridad. Hago énfasis en que esta reestructura no afecta la situación laboral de los trabajadores del Estado. Me dirijo a todos los trabajadores, la maestra no viene a correr, la maestra viene a eficientar. Así que, trabajadores, al contrario, mi respeto, mi admiración, y vamos a trabajar juntos porque nuestro Estado lo merece. Viene, precisamente, a brindar atribuciones para el correcto desempeño de sus funciones. Y ahí cabe señalar que hay un pendiente que en próximas fechas daremos a conocer, que era el recorte de lo que es los salarios de los funcionarios. Esto va a ser nada más para primer nivel. ¿Por qué? Porque queremos prestar mejor atención a los que están abajo y a los que ganan menos. A ellos va dirigido ese apoyo. Tendremos un gobierno profesional, ordenado, eficaz y que cueste menos a los ciudadanos. Resalto que ante los desafíos que enfrenta nuestro Estado, como el cambio climático y las presiones sobre los recursos hídricos, pondremos en marcha la Secretaría del Agua, que generosamente ustedes aprobaron, garantizando el derecho humano a este vital líquido, con agua en cantidad y calidad suficiente, así como accesible, que permita a la población desarrollarse de forma integral. Estoy consciente de la alta responsabilidad que me confiere este encargo. Como la primera mujer gobernadora del Estado de México, sabré estar a la altura del reto y de la confianza que en mi persona han depositado los mexiquenses y las mexiquenses. Gracias.